A la señora acústica ¡Hey! ¿Qué dice? ¡Vaya! Y paso disimulando todo el tiempo Para evitar los que viven murmurando Pero cuando llega el momento de vernos Yo llegué y recorro su piel de arriba abajo ¡Hey! ¡Hey! ¡Hasta! Y aunque pasen y le lleguen ¡Otra ciento cuatrimotos! Ella sabe que en su cabal Ya tiene su terremoto ¡Hasta! Pero que la suda La la gente ya va con dos y un beso Y con mi cara le di a la porque Yo soy el que le pongo el ¡Ay, yo, 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 yo! Soy el que le pongo ¡Ay, yo, 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 yo! Yo soy el que quiere a ella ¡Qué le emociona a ella! Yo soy el hombre a ella ¡Qué le emociona a ella! ¡Oye! ¡Oh, qué! ¡Hasta! ¡Sí, gente! Y sepan que tienen al amigo de siempre como ustedes ¡Al gran Ardán Julio! ¡Al gran Julio! ¡Y sepan! ¡El terremoto sale! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Eh, eh! ¡Eh, chivolo! Estaba emocionado, mi gente, pero vamos a ver ¿Dónde están los hombres, las mujeres? ¡Todos arriba! ¡Vaya! ¡Ese es tu tierra, Ardán Julio! ¡Ese es tu pueblo! ¡No sé! ¡Ahí, de... ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos, pa'yer, que dice! ¡Vamos, vamos, pa'yer, que dice! ¡El vuelo y el malo! Para los dos hanes El bueno y el malo Sin embargo Todos son buenos Viven como dos reales Tras la presa Y ella los tiene patinando en seco Le hace creer que hay todo el tiempo A la soltera Pero yo soy el imán Que atrae su cuerpo Cuando cruzamos mirada Echamos chimpas Ay, ¿por qué ya mi sensación Que yo la leía? Y con que ya no me suelto Una sonrisa Y a mi me ponía a pasar la noche en vela Y haciendo locura Júguelo Yo que la sigue y le llegué Porque ya no cuento y moto Que ya saben que su cama Ya tiene su terremoto Puro boli Pero que la sube y la baja Me voy a contarle un beso Y con mi vuelta planteada porque Yo soy el que le pongo el lujo Ay, yo me, ay, yo me Yo soy el que le pongo el lujo Yo soy el que quiere ella Yo soy el que quiere ella Yo soy el hombre ella Oye, Edward, cabeza Oye, Edward, cabeza